Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video para el canal, estamos hoy en Pokémon Brillo Púrpura, un nuevo capítulo más Dios, un montón de cosas pasaron en el capítulo anterior y cada vez esto se vuelve más locurón Aquí estamos, donde lo dejamos, no voy a entrar al gimnasio porque tiene pinta de ser gimnasio de tipo agua O sea, llámame genio, magnífico, pero hay una cosa que tengo que hacer Que es, espérate, ocupar, no, esto no, ocupar a Pidgeot para ir a Perchabre, a la lotería Esto lo tenía pendiente hace varios capítulos, así que ¿Por qué no me... Tengo el... Tengo la cosa esta Tengo el boleto ¿Será porque a lo mejor estoy con todos los Pokémon? No sé, se me ocurre Vamos a quitarnos un Pokémon ¡Ah! La señora que estaba... La profesora era la del almacenamiento ¡Vale! Increíble, me gusta Ahora tengo otro huevo ¡Vámonos! Tengo dos huevos, bien ahí Sonó bastante mal eso que dije, pero... ¿Qué? ¡Este es el que me dio el anciano! Va, 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 va ¡Un Togepi! ¡Ah, por eso se lo dio Misty! ¡Ah, ya entendí! ¡Quieres ponerle un mote! Pues... 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 Sí que sí Vamos a ponerle... Vamos a ponerle Nashocraft ¿Por qué? Porque es el nombre que me... De alguien que comentó Simplemente Es que... Es todo junto el nombre original de mi suscriptor Así que yo lo coloco tal cual lo vi yo Así que... Si quieres ser un Pokémon Ya sabes Nashocraft Y la T Ahí Pues vale, tenemos un Nashocraft Ok Y ahora te dirás Hans, pero... ¿Y ahora qué quieres hacer? Calmao Espérate, ¿Dónde está Togepi primero que nada? Ahí está Bueno Pobre Nacho, ¿No? Lo que le tocó Vamos a dejar a Togepi un poquito descansando Y vamos a sacar A... A Hondon A Perro Loco Vamos a volar Fua, es que tengo... Tengo en mi mente Muchas cosas Vamos a ir A Ejira No, no, no al centro Pokémon Quiero entrar hacia acá Miren ¿Se acuerdan que acá había agüita? Y que yo dije Ah, pero hay agua Y que para acá sirve algo Que hay un camino oculto tal vez O algo Pues... No sé realmente si hay un camino oculto O no Pero es muy rara esta parte O sea... Porque aparte veo el chico de la lotería Y veo una Pokébal allá Pero no hay manera de llegar por aquí No sé hacia dónde carajos tengo que ir ahora A ver, tengo que ir al gimnasio Pero lo estoy demorando Vamos a ir a la cueva Un cubón No sé por qué le hice mordisco Bueno Cinta experto ¿Para qué sirve la cinta experto? Ah, para ataques súper eficaces Bueno Está bien Un no sepas Oh No tengo golpe roca Y ahí hay algo interesante No, pues... Pues tiene mala pinta esto Un Lairon Pregunta ¿Qué Pokémon saldrán aquí? O sea... Me llama la atención A ver No sepas Cubón Guay, el Espion Madre mía Golbat Como en cualquier cueva Otro no sepas Un Onix No está mal Un Krustle Me encanta Vamos a subir Ya que estamos Vamos a subir a nivel 49, ¿no? Ya que estamos Yo qué sé Bueno, pues para acá no es Y solo me queda un camino Y es... Ir a la... A ver, puedo hacer surf Para explorar un poco La verdad Es que quiero subir un poco de nivel mis Pokémon Y que el huevo eclosione Porque... Me sirve Aquí sé que no sé qué sale Porque quiero verlo Yo qué sé Porque creo que acá ni vimos Un Marill, bueno Un Delcati, bueno Bueno... Bueno... Sale básicamente Pokémon Así como bien tiernos, ¿no? Tiene pinta Bueno, y un Pelipper Que de tierno tiene nada Bueno Está bien Supongo Pero ahora tenemos Surf Y puedo pelear contra los bichos que están acá Así que... Ah, mira, ahí hay un barco Madre mía, pero ahí hay de todo Yo soy el mejor pescador de la región Hablo en serio Ten esta super caña ¡Vamos! ¡Gracia! Solo el mejor tendría más de ejemplar de ese tipo de caña ¡Sí, sí, sí, sí! Confirmo Confirmo ¿Por qué ahora tengo una super caña por la cara? ¡Va! Hoy no pican Bueno Bueno, vamos a ver si pican algún día, ¿no? Hoy no pican Bueno Gracias Pelea, 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 pelea ¡Ja, ja, 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 ja! Muchas risas y todo, pero... Vamos a ver, ¿de qué te ríes? A ver, ¿de qué te ríes, cabrón? Un guiar a dos Bueno, ya sé de qué te ríes, ¿no? Pues paz mental ¿Con qué? No me gustó eso Perdí todos los PC No me río, son los nervios ¿Qué nervios, amigo? ¿De qué está hablando? ¡Ja, ja, 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 ja La droga, weón, en Pokémon es cada vez más fuerte A ver Puedo mandar... Puedo nadar bien Mandar, claro, sí Puedo nadar bien Pero con mi flotador me siento más segura Seguro, perdón Tan seguro como de que te ganaré Bueno, vamos a ver Ajaja Un Kingler, bueno Bueno, acá Jalino se va a hacer La América A ver, amigo, te gané, dime algo Seguro que con cualquier otro Recupero mi seguridad Seguro, sí, probablemente A no ser que te topes a Silver Que yo creo que te sacará la chucha Pero bueno Vamos a pelear contra este chico, a ver Estoy loco por los Pokémon, mira mi colección Vale, quiero verla Un Walrein Guapo Un Feraligarto, que guapo Gracias Mi hermosa colección, se fue a la mierda tu colección En casa tengo muchos Pokémon raros Bueno, que guapo Faltas tú nomás El líder de gimnasio es bueno Pero yo soy la mejor Vale, me gusta cuando la gente se cree Los mejores y no son nada Un Sidra Adiós Sidra Un Golduck Adiós Golduck Bueno Quizás no soy la mejor No, soy yo Hay muchos Pokémoníacos por la zona Yo veo puros weones con traje baño Pero Está bien Cosa de cada uno Vamos a hablar con Misty Se parece a Misty Pero no es Misty o sí Lo siento Este lugar está reservado para Socorristas y entrenadores Yo soy entrenador Pues weón Dios mío Recientemente descubrimos una isla Con Pokémon salvajes muy especiales ¿Quieres que te lleve ahí? Pues por supuesto Alzad anclas Isla Alola ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Alola Pero ¿Cómo que hay Pokémon de Alola aquí? ¿En serio? ¿En serio hay Pokémon de Alola aquí? Yo soy re hater de los Pokémon de Alola Súper hater de hecho Pero que haya un Pokémon de Alola Me parece una fumada Pero vamos Estoy viendo un Pokémon ahí Pero vamos Estoy viendo un Pokémon que tiene pinta de ser legendario Pero bueno No sé Tiene pinta de ser un Reggie Pero Así entre nosotros Me estoy dando la vuelta a la isla completa Y aquí veo Unos muros Unas cosas Esto está rar ¿Qué estoy viendo aquí? Pero 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 A ver No, 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 no Pero No puedes usar Espérate No Pistola de agua Claramente Bueno Ahora puedo ocupar surf Ah, me falta la medalla Vale Ya sabía yo Que algo Algo me Me quedaba aquí mal Vale, no tengo la medalla Con la medalla puedo venir acá A capturar Pero porque hay tantos Pokémon así Con figura Esto Esto huele a Pokémon legendario Pero vamos Puedo ir a la cueva Y aquí van a salir Pokémon de Alola, ¿no? Es la Lola Bueno El El Slugma se quedó ahí pegado Slugma ha quedado ahí No puedo ir porque no tengo golpe roca ¿Pero algún Pokémon no sale? Sí Sale un Slugma Ni tan mal, la verdad Bueno Interesante Es interesante Pero para acá me faltaba venir ¿Qué es esto? ¿Y aquí qué sale? Quiero ver qué sale Un Ratatada Lola Pero, pero Uf 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 ¿Cómo se viene esto? Madre mía Vale Dice que Él estudia Es lo que creo que dice Algo de diferentes versiones Ah, no Y cómo destruir Algo de explosión volcánica Con más ruinas y cosas aquí Vale Perfecto No entiendo nada del francés Que puede comprender Qué pasa aquí Vale Gracias, caballero Un Jungo No, no, no Pero el Ratatada Lola Me lo llevo O sea, el Ratatada Lola Flipa Qué guapo Bueno, cuando me salga de nuevo Sé que sale, ¿no? Yo qué sé O sea, me encanta Me encanta este puto juego Te lo juro Oh Y la mega piedra De Slowbro Vale Vámonos Volvamos Volvamos Madre mía Es que Quiero pescar Quiero ver Qué me sale Hoy no pican Bueno No pican No hay nada Bien Perfecto Isla Lola Esto me sorprendió Pero gratamente Esto tiene que ser una actualización del juego Claramente una actualización Porque a Lola no existía cuando salió este juego Por eso Vale Vamos a ir al gimnasio No sé por qué lo sigo demorando Pero es que quiero Que evolucione mi Mi huevo Porque necesito el Pokémon eléctrico Por eso A ver Vamos a dejar a Perro Loco Porque no me va a servir de nada Y vamos a llevar a ¿A dónde está? A PPP Vamos a recuperar los bichos Y nos vamos Dime por favor que de tipo agua Y no estoy pegándome aquí la columpiada máxima Sí Hola campeón En potencia Para avanzar en el gimnasio Y llegar con el líder Deberás saltar sobre las Alfombrillas Tía que guapo Con los Pokémon Hay que crear una estrategia La simple fuerza no lo es todo Te lo demostraré Demuéstramelo Poli Rat Gracias por demostrármelo Te pasaste ¿Pero cómo? Te lo demostré Así que combina fuerza y espíritu Eso es muy impresionante Para alguien de tu edad Soy un genio Quiero pelear contra esta chica Como no sé nadar Tengo que pasarme todo el día Aquí Hasta que vengan a por mí A la hora de cerrar Dios mío Qué triste Qué triste Dios mío Bueno a ver Un Córsola Uh un Aguaroca Pam Adiós Un Starmy Psíquico Un Garrombrilla Claro Del tirón Un Azumarill Vamos con PPP Del tirón además Chispa Buah cuando aprenda un mejor ataque Fliparán Van a morir todos Chispa mira Y un Golduck Adiós Golduck Ah me hizo psíquico Perdón ya Hola Golduck Chau Golduck Ahora debo esperar Bueno Debe esperar ahí La pobre chica Que la vengan a buscar Porque van a cerrar Bien Voy a empezar con PPP Para subirlo de nivel A mi me gusta pelear Con todos los entrenadores De los gimnasios La verdad Vas a ver el último Y mejor Pokémon Que he pescado Me gusta Me gusta Esa es la actitud Un Wish Cash Que rabia Magnitud Fuerza 4 Me quito 2 de vida Impresionante Rotísimo Un Octiliar Vale Ese si esta guapo Y ese si me lo puedo matar Con PPP Adiós Un Toxapex Vale veneno Recuperación Yo tengo ese Pero lo guardamos Debí Concentrarme En ser mejor entrenador Que pescador No A mi me gusta Que seas pescador También Le da su toque Me devuelvo Quiero revisar Todo el gimnasio Ya que estamos Hicen que una mecánica Guapísima No me No me parece Muy duro Vale Ya te lo demostraré Un Kingler Bueno Adiós Kingler O no Tal vez quede un poco vivo Pero un poquito Un Cloyster Buah Cloyster va a quedar vivo Si o si Bueno Y si le hago triturar También va a quedar vivo ¿No? Claro Es que es por el daño físico Girlfriend No sé quién me va a tirar Pero Uff Uff Me la jugué aquí Un Huntail Jalino Yo te lijo Jalino Hoja aguda Jalino Adiós Y un Klaus Lestlister Bueno Chao Básicamente Eres más duro De lo que pensabas Como mi vergue Bueno ¿Cómo me devuelvo? Quiero volver Ah Que no puedo ir para allá Pero por aquí si puedo Vale Ahí me falta un marinero Es que quiero que nazca El Pokémon del huevo Por favor Que nazca ya A ver Con los Pokémon que tengo No creo que pueda ganarle Al líder de gimnasio A la primera Creo O si Me falta un marinero Acá Creo Por pelear Te voy a enviar Al fondo de la piscina Bien ¿Qué es eso? Ah Es súper efectivo Pues no tengo ni la menor idea De qué cojones es eso Un Tentacruel Es rápido El puto Tentacruel Loco Bueno Chaito Al fondo me voy Merece estar en la cima Y no en el fondo Me gusta tu actitud Compañero Vale No tengo una poción Para no devolverme Por un poco de vida Poción 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 Tengo una max poción Pero espero que No necesite la max poción Yo que sé Una Pues no Vamos a tener que ocupar La max poción Bienvenido Bienvenido joven grumete Soy Achap El líder del gimnasio ¿Qué te trae por aquí? Es mi Es mi impresionante habilidad Para navegar O acaso un combate Pokémon Ambas Diría yo La verdad ¿Sabes? Cuando era navegante Mi bote fue atacado Por un Pokémon ballena Gigantesco Este era muy especial Tenía una cadena De símbolos En su lomo Kyogre Lamentablemente No pude capturarlo Se sumergió Apenas voltear Mi bote Llevo buscando Ese Pokémon Desde entonces Por lo que Salgo muy a menudo A puerto Ejira Donde apareció Aquella vez Bueno Creo que ya Entretenió mucho Que comience el combate Me gustó Me gustó esta charla Bien Por fin un líder De gimnasio entretenido Bueno Interesante Por fin Un Jellicent Es fantasma Por eso le hice triturar Sé lo que hago Gente Por si acaso Un Chispa Vámonos Siguiente Guiar a dos Chispa Somos más rápido No No somos más rápido Puta Bien Ahora ¿Qué hacemos? Vamos con Matthews Debería haber hecho Paz mental Pero no tengo tiempo Ajá Vale Esto va a estar complicado Porque aparte Tengo un Pokémon menos Por eso Es volador ¿Verdad? Se me olvidó Que era volador Ok Ya estamos aquí En la mierdísima No le va a quitar nada Y vuela Hice eso para esquivar Al ataque de él No por otra cosa Bien Estamos en la mierda En la mierda total Me han sacado Me han sacado la cresta O sea Me acaban de destruir Literalmente Bien Problemas Que veo Necesito subir de nivel A mi Pokémon A Pepe Porque Pepe Tiene que ser Por lo menos Por lo menos Nivel 50 Pero claro Aquí sale un Pokémon De tipo tierra Así que El día de él ¿Dónde lo podemos subir? Necesito entrenadores Ya Pero ya de ya Necesito entrenadores Nadie quiere pelear En serio Es que aquí ya le gané a todos No Estoy pensando Pues aquí Aquí mismo De hecho Aquí mismo vamos a subir Va Vamos Pepe Necesito ser más rápido Que el Gyarados Nada más Solo eso necesito Y que Gyarados Puedo ser más rápido Siempre Pero Tal vez un contoneo Puede ser una idea También El problema es Bote Nah Yo creo que puedo ganar El gimnasio así O sea Me va a atacar primero Pero debería quedar vivo Y empezar Tal vez con Jalino Jalino y Garrumbría Me parece Vamos a intentarlo así Vamos a ir con Jalino primero No, no corte Mover Jalino y Garrumbría Me parece Lo mejor Sí, 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 sí Lo que tú quieras Tu historia con Kyogre Maravillosa Me gusta Pero Tengo un amigo Que te quiere conocer Rayo hielo Puff Era Garrumbría Hans Garrumbría Swamper Pues no Lo había mega evolucionado Gyarados Aos PP Creo en ti Terremoto ¿Qué dices? ¿Por qué tiene terremoto? ¿Y cómo sobrevivía eso? No tengo la menor idea Milotic Ha fallado Falló el hidrobomba Vamos Vamos ¿Quién le queda? ¿Quién le queda? Cara susto No Un Kindra Vámonos Toma Kindra Toma 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 No sé qué acaba de pasar Toma Ahí que tienes Uff Uff Que se me apaga la luz ya Ya no me veo Le derrotamos a A Chap Menuda pelea 5100 De dinero Has hundido mi bote Como ese Pokémon Te mereces Una recompensa Aquí tienes la medalla Hola Vámonos Te permitirá usar Surf Fuera de combate Además te entrego Este pequeño regalo Grumete MT3 Hidropulso Bueno Está bien Un movimiento del tipo agua Que puede confundir al rival Con eso Volcarías mi bote Sin dudar Muchas gracias Anciano Puedo ocupar surf Bueno Aquí no Pero ¿Qué me dices tú? Hola Campeón en potencia Para avanzar Ya Ya le gané Idiota No sé cómo gané Este gimnasio O sea El guiar a dormir Eso terremoto Pero yo que sé Aquí estamos El El puto Hans Gbe Con 5 Medallas De 8 Y el dinero Que tengo Madre mía Somos millonarios Así que nada Lo vamos a dejar Por aquí Espero que les haya gustado Muchísimo Y nos vemos En un próximo Video Adiosito Un saludo A los miembros Del canal Leonel98 Jalino Y Zen Un saludo Cracks En un saludo Con ¡Gracias!